Hola Hola La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la solitaria, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la vida. La revolución es pobre, y el pecho para que no es una cosa, la vida.